Esas que llevan el sello, hecho por Rocaco y su patilla El pequeño gigante Que llegó el famoso Electron 166 Como siempre, apoyo total y 513 Mario, Chiris El ratón y el famoso Paulito Ahí es el famoso Pancho La gente de San Felipe de Progreso Las Squiglas Rocas Y los Angelitos Forever Ahí están para los famosos Betos del Barrio Negro Con Luca y Puebla Niño Sochio El famoso Güero Tequis Dexter Taz Y todas las famosas Chocosabrosas Ese famoso Güero Tequis Dexter Taz Y todos los famosos Chocosabrosas Mary Kelly Esa gente Maníacos El Tony Vicky Tilly Medo Ya presenta la organización Chicas Lacas Desde Acto Parinago El Pequeno El Pequeno Gigante El Pequeno Gigante El Pequeno Gigante Ataque, Ataque, Ataque A 1066 El Pequeno Gigante Ataque, 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 Ataque Ataque, Ataque, Ataque Dicen por aquí los famosos Hijos de Caro Quintero Este tema otro y viene Sensación Canel Ahí está Pajarazo para los famosos 14 Romero Vargas, Dillos Perea Hoy nos acompañan Toda la organización Verdujos Vans Toda la gente de Guamán Solideros Otra plus Amiga Tania Presas Tepe Sala Toluquita la Bella San Josecito de Ricos Aquelitos Cuista Asper El famoso Stevie Bejas Apoyándote César Solido Fantasma Toluquita la Bella Ahí está para los primos activos Oscar La pequeña Donchecito Pajarazo Ahí está para los primos de Callejón El famoso Jambol Tamsan El Chino Ardilla Pepe Las famosas salchichitas Oscar Y el cilantro Ahí está para los dragones Drex Hasta Molcajax Puebla Amiga Yoseli El Bechán Eche Malos René Chonavaca Esos malditos Gelsis Malosos El fan Julián Echor Y Pachito Hola micro Pantera Chuy Amigos de esta melodía Y viene la presencia del padrino Sensación Caney En esta gran ocasión